Luego del extraordinario resultado de remontada que tuvo el equipo del Guadalajara la noche de ayer en el Estadio Acron, en conferencia de prensa se le cuestionó a Arturo Ortega sobre la posibilidad de quizás poderse quedar como el técnico del Guadalajara de manera definitiva. Y por supuesto que él tiene una respuesta al respecto de esta situación. A un lado a lo que al día de hoy le significa al Guadalajara el tener este cambio y sobre todo ya no tener a un técnico como Gago, sino que cerrar filas es hoy lo que buscan para que las cosas funcionen. De esto y otros detalles del entrenamiento que en unos minutos más estará arrancando de manera abierta para los medios de comunicación durante algunos minutos, vamos a platicar en este video, mi nombre es Aldo Lara, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar quiero invitarlos a que me dejen un comentario y si me dan un like por supuesto también que lo puedan hacer y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que Arturo Ortega tiene la real y verdadera posibilidad de quedarse como técnico del Guadalajara? Bueno, los quiero leer en la caja de los comentarios y ahora sí vamos directo al tema. Chivas ayer logró algo que increíblemente tenía más de un año que no lograba y era remontar un partido. Ciertamente a veces hay algunos récords que no son como muy buenos de exhibir, por llamarlo de alguna forma, porque el Guadalajara con ese tipo de marcas negativas, obviamente estamos hablando de que tenía un rato de no hacer algunas cosas del todo bien o quizás depende de la lectura, podríamos decir, bueno, es que Chivas no estuvo muchas veces abajo del marcador, pero ciertamente hace más de un año cuando Chivas se quedaba abajo en el marcador no le alcanzaba. Y esto, pues obviamente se ha puesto como una palomita, por llamarlo así, dentro de lo que ha sido este segundo partido para el propio Arturo Ortega, quien fue cuestionado sobre la posibilidad de quedarse como director técnico fijo ya, nada de interinato, sino que termine el torneo esperando que califique directo, que las cosas salgan bien y después ya ratificarlo como el técnico definitivo del Guadalajara. Y a esta pregunta expresa y otros detalles interesantes del mismo encuentro del día de ayer, dijo Ortega en conferencia de prensa. Si les parece, vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto. Es un objetivo que desde un inicio se planteó el equipo y la sensación es magnífica, porque aparte, pues la respuesta que da el equipo después de ir abajo, la que me deja muy tranquilo, me llena de satisfacción que hayan remontado. Si mal no recuerdo, tenemos un año y medio este equipo de no remontar. Hoy se dio y bueno, muy contento. Sí, muy feliz porque han creído en el cuerpo técnico, han creído en los matices que hemos querido proponer. Y el equipo, es que no puedo decir algo que no se vea a la luz, que el equipo está bien, que el equipo tiene sed de estar en la liguilla directo. Yo sé que es paso a paso, pero hoy me demostraron que están para eso, que para mí fue un gran partido. Con Necaxa, pues también a su idea nos planteó un buen partido. Y estamos para hacer grandes cosas. Pues ahorita a mí me dijeron que agarrara el equipo, yo estoy preparado, como lo he dicho siempre, estoy preparado para la oportunidad. Yo sigo trabajando, estoy dando un servicio al club. Y si tengo la responsabilidad, ahorita yo saliendo de aquí, también voy a plantearme el partido que voy a tener en dos, tres días rápidamente. Y ahorita soy el técnico y tengo que dar una cara y mostrando esa personalidad que necesita el equipo y ese apoyo que necesitan los jugadores y ese acompañamiento que necesita toda la plantilla. Bueno, de los jugadores, pues me parece que no he cambiado en lo mental, como dices. Los jugadores no necesitan ese verso mental, necesitan ese apoyo, ese acompañamiento, que el cuerpo técnico los escuche, que los apoye. Entonces eso es lo que hemos hecho más, pues lógicamente el trabajo de cancha. Pero seguimos en esa sintonía de estar con ellos y de estar apapachándolos, con máxima comunicación. Ellos se han sentido muy libres, yo encontré un equipo de verdad que muy sólido y eso nos ayudó también al día a día. Y de la afición, Blavaque, mis respetos, éramos uno más con ellos. Ahora hago una invitación a Puebla, que nos apoyen como nos apoyaron hoy, porque para nosotros es muy importante que la afición siempre esté alentándonos. Pues ahí están las palabras de Arturo Ortega. Yo honestamente sí veo que el equipo se ve un poco más libre, se ve un poco más, me atrevo a decir la palabra, contento al momento de jugar. La verdad es que es algo muy particular. Y es algo que incluso coincidimos varios colegas al día de ayer, sentimos como si algo se hubiera liberado en Chivas, como si algo hubiera cambiado de una forma positiva. Y no lo digo nada más yo, se percibe incluso en el mismo club, con la misma gente que trabaja en la institución. Que ya no esté Fernando Gago, ha hoy cambiado algo. Ahora sí que como dicen, perdón por la forma de expresarlo, pero es como si hubiera otras vibras, ¿no? O sea, otra sensación. Y suena medio payasón esto de las vibras, ¿no? Pero es simplemente una sensación de que algo está ya más relajado. Y relajado no para mal, me refiero a un ambiente un poco más tranquilo. Esa es la palabra. Todo lo que se vivió desde la posible salida de Gago generó únicamente ruido, molestia. Y bueno, pues hoy hasta el propio Ortega se le ve como un tipo tranquilo al momento de declarar. Obviamente no ha encontrado una derrota, no se ha visto como con más presión. Pero, pues bueno, ahí están sus palabras. Ustedes escucharon claramente. Él quiere primero terminar la encomienda que le dé el club. Y si algo sucede en el futuro, él dice que está listo, que está preparado. Y por supuesto, esto lo ha estado trabajando durante muchos años en su carrera. Incluso el propio Lalo Fentanes, el técnico del Necaxa, mandó un mensaje muy claro diciendo qué bueno que se le están dando oportunidades a técnicos mexicanos. Y es algo que, más allá del nombre de Arturo Ortega, yo sí coincido. Si tanto se quejan de que no hay técnicos mexicanos, hoy ahí Arturo Ortega está levantando la mano. Y la presión en Chivas no es sencilla. Sé que van dos partidos. No me voy a volver loco y decir no, Arturo Ortega está listo para el campeonato. Y Chivas no. Yo no estoy en esa idea. Yo estoy más bien en la idea de que Arturo Ortega cierre bien el torneo y después habrá que evaluar algunos criterios y algunas formas. Y después de eso, a ver qué sucede. Pero mientras tanto, hoy Chivas está regresando aquí a entrenar a Verde Valle y habrá una práctica abierta. Esto también hay que llamar la atención. 20 minutos a partir de las 10 de la mañana y les vamos a tener toda la información. Así es que les agradezco el favor de su atención. Los invito a que se suscriban, a que compartan, a que den un buen like y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Aldo Lara. Muchas gracias.